¡Vamos! Por instrucción del alcalde, el ingeniero Percio Fernández y la criatura Angélica Sosa, han llegado un nuevo cambio de donativos acá a la población de Roboré para ayudar con todo lo que es la alimentación y también ayudar un poco a las comunidades. Mayormente se han traído lo que es verduras, hortalizas y algunos implementos más para lo que es la comida de los bomberos y de los voluntarios que hay acá. Sigue llegando más ayuda y continuará llegando porque esas son las instrucciones que tenemos en otras autoridades procedentes. Agradecida al arquitecto Angélica Sosa y al ingeniero Percio Fernández por este gran gesto de humanitario colaboración con nosotros que ahorita estamos necesitando y las comunidades también. Es una ayuda que sin duda la vamos a aprovechar muy bien. Como ustedes ven son verduras, ahorita ya las estamos seleccionando, verduras, abarrotes, bueno y es algo que de verdad necesitamos aquí. ¡Está vivo!